Con agarre, grita y dale, me ando ya, de ahora cajemos va Dalali, Dalali, we can stay, got your thinking of going my way Dalali, prepárate, que el juego empieza yu eeeh Dale, 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 dale Dale, 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 dale Este camino te deja perdido Con agarre, grita y dale, me ando ya, de ahora cajemos va Dalali, Dalali, we can stay, got your thinking of going my way Dale, prepárate Que el juego empieza Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Este camino te deja perdido Con agarre, grita y dale Te ando ya, no te verás Vente ahora que se mueva Dale, dale, dale We can say That your thinking no going my way Dale, dale Prepárate Que el juego empieza Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Este camino te deja perdido Con agarre, grita y dale Te ando ya, no te verás Vente ahora que se mueva Dale, dale Dale, dale We can say That your thinking no going my way Dale, dale Prepárate Que el juego empieza You're the way you are Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Come dale Mi este camino te deja perdido Ah, 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 ah Con agarre, grita y dale Te ando ya You're the way around what's left Vente ahora que se mueva Dale, dale Dale Hey We can say That your thinking no going my way Dale, prepárate Que el juego empieza Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Tomá, dale Ni este camino te deja perdido Con agarre, grita y dale Te ando ya Díndete ahora que se mueva Dalali, Dalali We can stay That your thinking no going my way Dalali, prepárate Que el juego empieza Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Tomá, dale Ni este camino te deja perdido Con agarre, grita y dale Te ando ya Díndete ahora que se mueva Dalali Dalali We can stay That your thinking no going my way Dalali Prepárate Que el juego empieza Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Tomá, dale Ni este camino te deja perdido Te diga, te diga Que esta extraperiento No puede parar Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale